Clemish Wood era el bueno, supo que la muerte tenía un precio y luchó por un puñado de dólares. Y todo ocurrió allí, en el desierto de Almería, concretamente en Tabernas, donde se rodaron las películas conocidas como Spaghetti Western. Ahora se celebra allí el primer festival internacional del Western. Vamos para allá. Alicia Ariza, ¿quién es el más rápido al otro lado del Guadalquivir? Pues Matías, en esta ocasión los más rápidos son las decenas de personas que están acudiendo hasta aquí a Salmería para asistir a este festival internacional de cine del oeste, en el que se proyectarán 15 películas del género producidas en el último año. Entre ellas, la oscarizada Valor de Ley y la película de animación Rango. Aunque no solo van a disfrutar del cine, como podéis ver, también podrán asistir a recreaciones al más puro estilo del oeste. Y es que el lejano oeste está más vivo que nunca. Si hablamos de Almería y de cine, hablamos del Spaghetti Western. Aquí todos nos recuerda a películas como La muerte tiene un precio o El bueno, El feo y El malo. Está no muerto, está dormido, el cine de mi humanidad. Adentrarse en el desierto de Tabernas es regresar al lejano oeste. Hablar del oeste, si es verdad, hablamos de Almería. ¿Sabéis que no me gustan los traposos? ¡Nosotros que no lo lleven! ¡Os os apuntó! Un festival de cine quiere que Almería vuelva a ser la meca del cine del oeste. Y intentar que las nuevas generaciones de cineastas se animen a volver aquí a filmar sus próximas producciones. La idea nace cuando el género está más vivo que nunca. Para el año que viene ya tenemos más de 50 que sabemos que hay en producción. O sea que la verdad es que el western cada vez va más y tiene lo que dicen una mala salud de hierro. Solo hay que mirar las carteleras. ¿Quién sabe si los aliens necesitarán también a Almería?